Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos, quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco con un buen norte. Tiene el trayecto voy a pescar para dividir, ruego la rival. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Quiero creer la paz del futuro, quiero tener un hogar seguro. Quiero mi hijo pisando firme, cantando alto, sonriendo libre. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Quiero amor siempre en esta vida, sentir calor de una mano amiga. Quiero mi hermano, sonriza al viento, verlo llorar, pero de contento. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Gracias.